Esta es la limusina, la Gettos, de 18 a 20 pasajeros. Pues esto ha sido uno de nuestros eventos en David Banquetes, de nuestro servidor David Pineda. Esta ha sido una de tantas decoraciones que hemos hecho. Así es como trabajamos, así es como decoramos. Aquí les muestro un poquito de lo que es nuestro trabajo. En este video quiero mandar saludos a la señora Aventuras de Panchita hasta el estado de Washington. Saludos cordiales, muchas gracias por todo su apoyo, por invitarme a sus en vivos. Reciba un cordial saludo. Que Dios la bendiga. Feliz Navidad y un próspero año 2021. Saludos hasta Washington. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.